Y seguimos aquí con Armid y la Flaca y ya estamos con nuestro guapísimo actor Saso, Miguelito Sagaz. ¡Bienvenido, Miguel! Muchas gracias por tenerme. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que nos visites, aparte, orgullosamente mexicano. Sí. Sí, mitad mexicano, mitad español, pero bueno, crecido. ¿Qué? Pero crecido en México. Eso es todo, tío. Lo puedo percibir, tu ausencia, tío. Pero, oye, no inventes, pero algo que me emociona mucho, porque tú ahorita estás participando en American Horror Stories. Cuéntanos. Súper escena que hiciste ahí, ¿eh? Sí, fue un súper capítulo, estoy en esta temporada que se llama Cult, y es la séptima temporada de esta antología. Y la verdad que ha sido un sueño. Fue un episodio muy especial, porque fue con Lena Dunham, que es muy conocida porque hizo la serie de Girls en HBO. Así es. Y fue un capítulo muy especial, porque esta temporada es la primera temporada de American Horror Story, que el miedo, el terror, no viene de elementos supernaturales, sino de la falta de comunicación que estamos teniendo como sociedad. Es cierto. Es súper cierto. Entonces, empieza con todo el tema electoral y cómo se ha dividido la gente y todas estas dinámicas que ha generado, que de verdad que es el terror que estamos viviendo. Claro. Y pues, bueno, Lina... No suena familiar, no suena familiar. Oye, pero yo vi la escena, te dieron con todo, mire. Te dieron, acabaron, hicieron picadillo ahí. Cuéntanos. Es lo que pasa cuando te unes a un culto de mujeres, señores y señoras. Ten cuidado. Ay. Este, no, lo que pasa es que el personaje es muy interesante. El personaje de Lina Dunham representa a Valerie Solanas, que no sé si la conocen, pero fue una feminista muy importante en los 60s y 70s, que se le acusó por intentar matar a Andy Warhol. Ajá. Entonces, está basado en una historia real, súper interesante. Lina Dunham, la verdad, es que hizo una gran interpretación de este personaje. Estupenda. Y yo, mi personaje se llama Bruce, entra a este culto porque él es homosexual, sale del ejército, tuvo un abuso sexual, emocional y demás, y son estas mujeres que lo acogen. Y sí que lo acogen, porque le dieron matanga, dijo la changa, pero te dieron con todo. Sí. Ya imagino cómo te has de haber sentido el otro día, como atropellado. Atropellado, literal. O sea, sí fue un trabajo actoral, no solamente emocionalmente muy intenso, sino físicamente también. Oye, Miguel, y bueno, ahorita que estamos hablando de que feminismo y mujeres y todo, yo te voy a... Y aparte tú eres un fashionista que me encanta el look que traes, porque ve la corredita y todo. Es parte de la camisa. ¿Cómo crees? Ay, a ver. Sí, a ver. Sí, o sea, no. Pensé que era separado. Yo pensé que era diseño tuyo, sí que tú dices diseño tuyo, porque me gusta. No puedo tomar crédito. Dicen por ahí que las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte, ¿no? Algo así. Algo así. Algo así del asunto. Sí, sí, las mujeres son de Venus. Esto es usted, caballero. Vamos a hacer algo muy, muy especial. Rosita, obviamente, somos las mujeres. Toma, flaquita. Mujer, caballero, mujer y caballero. Toma, te quedaste sin caballero. No, si tengo caballero. Bueno, me tocaron dos caballeros. Eso es todo. ¿Qué tal, eh? Tienes muchos caballeros, flaquita. Aquí repartimos. Repartimos. Bueno. Aquí se queda entre los dos, mía. Pero ahí te va. Vamos a ver, y sé bien honesto. Sí. Sé bien honesto. Flaquita te va a hacer unas preguntas. Ok, y vas a decir si es mujer o hombre, ¿ok? Perfecto. Ok, vámonos. ¿Quién es más chismoso, los hombres o las mujeres? Uf, hay un poco un empate. Te voy a decir por qué. ¿Puedo hacer empates o no? Sí. Ok. Ok, las mujeres siento que lo hacen de una manera más constante, pero creo que pueden ser más fieles a la hora de entre amigas. Ok. Y los hombres dicen que no, pero les fascina el chisme. Los hombres son una bola de chismosos, por eso yo puse hombres, caballeros. Bien. ¿Quién es más gastalón, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Definitivo, coincidimos. Uy, tú tienes un montón de mujeres en la mano. Es que yo tengo hombres, mujeres, tengo todo. ¿Quién supera más rápido una ruptura? Uf. El hombre. ¿Por qué? Creo que tiene, creo que la mujer llega a ser mucho más involucrada en la parte emocional y el hombre la sufre, pero lo bloquea. Es más pirujo, es más pirujo. Te viste muy decente. Ese es muy nice, Miguel. El hombre es más pirujo, la verdad. ¿Quién es más peligroso al volante? Bueno, pues ya me echaron un montón. Que si se maquillan en el semáforo, que si... Me acaba de chocar una señorita hace unos meses, así que... A mí también me ha chocado una mujer. Sí, este es por ti. Ok. Oye, Miguelito, de verdad, que qué... Bueno, el tiempo se nos va, pero volando aquí en Armid y la Flaca. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas felicidades por todo lo que estás haciendo en tu carrera. Así es. Tienes unos logros impresionantes. Queremos que nos vuelvas a visitar para que nos platiques todo lo que estás haciendo. Cuando quiera. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por venir. Y queremos muchos tips de fashion, ¿eh? Porque sabemos que ahorita estás arrasando bien CNN. No, hombre, gracias por ver el video. 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 Gracias.